Autoridades celebraron en Coquimbo el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el maltrato, abuso y abandono en la vejez. Liceo Gabriela Mistral de la Serena recupera su identidad patrimonial a través del rescate documental y la digitalización de revistas escolares históricas. Senador Andrés Alamán visita la comuna de Vicuña y entrega su respaldo a candidato Cristian Pinto. Respetar los derechos de las personas mayores es un desafío que tiene toda la sociedad en su conjunto, por eso el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, cada mes de junio conmemora el Mes del Buen Trato al Adulto Mayor y en nuestra región las autoridades participaron junto a la fundación de la familia ubicada en la parte alta de Coquimbo para celebrar este día. Nuestra región es una de las que presenta mayor cantidad de adultos mayores en todo nuestro territorio nacional y por lo tanto es muy importante lo que aquí hagamos o dejemos de hacer, por lo tanto es muy importante que como autoridades nosotros estamos realizando día a día diferentes actividades de protección de los adultos mayores, estamos realizando campañas de protección del adulto mayor, tenemos reuniones constantes con las juntas de vecinos que principalmente están integradas por mujeres adultos mayores y por tanto queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía al cuidado, al cuidado de nuestros padres, de nuestros abuelos, tenemos que ser una sociedad inclusiva, tenemos que proteger especialmente a las personas que están digamos hoy día en su fase, digamos en su tercera edad y en su cuarta edad en muchos casos. Nosotros como gobierno hemos hecho todo el esfuerzo de sumarnos a este compromiso mundial que el día de hoy se manifiesta en la región en diferentes actividades y hoy día felicitar a todos quienes están haciendo posible de hacer eso, de respetar al adulto mayor, de respetarlo en sus derechos, en su forma de vivir, en su forma de desplazarse, en su forma de pensar, en su forma de actuar, que ellos son los que han forjado esta sociedad y creo que ellos son los pilares fundamentales de la sociedad actual y que tienen que el día de mañana nosotros que vamos a ser adultos mayores también forjar nuevos jóvenes que también permitan transmitir estos valores, estos aprendizajes y esas enseñanzas hacia la cultura del adulto mayor. El objetivo es generar conciencia a la sociedad sobre la importancia de este tema, más aún considerando que actualmente las personas mayores representan el 16,7% de la población, es decir casi 3 millones de habitantes. El principal mensaje es que cada día miremos a nuestro alrededor y veamos a los adultos mayores que están cercanos a nosotros. Nosotros somos hoy, gracias a lo que los que son adultos mayores nos pudieron dar y nosotros tenemos que recluir de la mejor forma posible y eso lo podemos hacer solamente si estamos todos trabajando en conjunto. Por eso que hoy ustedes pudieron ver aquí en esta actividad niños down, niños de jardines infantiles, cabros adolescentes, adultos, adultos mayores, porque solamente vamos a tener un buen trato, un trato justo y digno para nuestros adultos mayores si lo hacemos todos en conjunto. Es una responsabilidad de todos. Mire, gracias a Dios yo no he sufrido nunca un maltrato de nadie y siempre nos enseñaron cuando chico que teníamos que respetar a los adultos así que yo siempre los respeté, así que no he sufrido eso, pero lo he visto sí, he visto mucho maltrato y muy doloroso. No, no he visto yo, al menos por el lado donde yo vivo no, no se han visto abuelitos así, todo lo contrario, nosotros ayudamos a los abuelitos ahí. El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, donde se busca impulsar a la comunidad a actuar con hechos que den cuenta de un cambio de actitud hacia los mayores, para así generar una sociedad más inclusiva que respeta la experiencia y el valor de este segmento de la población. Con la jornada Todos por el Patrimonio, se inicia una nueva etapa formativa y pedagógica para el Liceo Gabriela Mistral, lugar en el cual las y los estudiantes realizan un rescate de su identidad y legado educativo gracias al trabajo de la Brigada Patrimonial dirigida por los profesores Susana Rigolet y Rodrigo Castillo, iniciativa que se desarrolla en el marco del Programa Nacional de Archivos Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con la Corporación Municipal Gabriel González Videla y de estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena. La jornada de recuperación de la documentación patrimonial del establecimiento se realizó con el recorrido por las salas de archivo que realizó el secretario general de la Corporación Municipal, Patricio Bacho, el director subrogante del Departamento de Educación, Marco Poblete y la directora del Liceo, Lorena Rodríguez, instancia en la cual el connotado archivero y académico de la Universidad Católica, Rodrigo Sandoval, explicó a la autoridad corporativa la importancia del legado patrimonial del Liceo. Las palabras de apertura fueron dirigidas por el secretario general, Patricio Bacho, quien expresó que la corporación colabora en la puesta en valor del patrimonio educativo de ocho establecimientos municipales pertenecientes a la institución y a la comuna de La Serena, y en esta ocasión, tanto los Liceos Gabriela Mistral como Gregorio Cordobés realizan un trabajo de rescate y organización de su archivo patrimonial. Posteriormente, la jornada cerró con la exposición del experto Rodrigo Sandoval, quien dictó el taller Archivos Escolares para la Memoria y la Identidad Estudiantil en el Salón Gabriela Mistral del Hogar Femenino del Liceo Gabriela Mistral. El senador Andrés Alamán, acompañado de su equipo de trabajo, visitaron la comuna de Vicuña para entregar el apoyo del Partido de Renovación Nacional al candidato Cristian Pinto, quien se postula para el puesto de alcalde de la comuna Elquina. Vinimos a darle un empujón final a Cristian Pinto Torres, que es la carta que nosotros pensamos que realmente puede contribuir a que Vicuña salga adelante. Como hemos explicado, aquí se viene una cadena. Este domingo hay que elegir en las primarias a quien puede ser el mejor candidato para que en el mes de octubre podamos recuperar el municipio y hacia el fin del próximo año tener una alternativa para generar un mejor gobierno para el país. Por eso yo le quiero pedir a toda la gente de Vicuña que respalde la candidatura de Cristian Pinto Torres, que tiene ese significado. El candidato Cristian Pinto Torres es hijo de Gloria Torres, quien se desempeñó como máxima autoridad de la comuna de Vicuña entre los años 2004 y 2008 y quien hoy se desempeña como consejera regional. Creo que la comunidad me va a agradecer durante todos los años que hemos trabajado como comerciantes junto a ellos, porque son más de 30 años que estamos trabajando con la comunidad, tanto juntas de vecinos, club deportivo, los colegios, y creo que la gente necesitada, los enfermos, con pasaje, con remedio, o sea, es mucho la gama de ayuda que hemos hecho nosotros y creo que una vez la gente va a volver a agradecerme, dándole el voto a mi hijo este 19 de junio, que es el número uno. Los otros dos candidatos que buscarán ser el representante oficial de Chile Vamos en la comuna Elquina serán Mario Aros y Fernando Guamán. Son tres los representantes del conglomerado quienes participarán en el proceso eleccionario para definir al mejor representante en una de las comunas más importantes del Valle del Elqui. Bueno, el llamado es recuperar el municipio que es una persona del Elqui, del Valle, de Vicuña, 100% elquino y 100% vicuñense. Ese es el llamado para poder tener un municipio que esté a nuestra altura, que sea de una persona que los represente de acá del Valle y no sea una persona de afuera, como es lo que está pasando hoy en día en este municipio. La visita del senador también se debió a la realización de su taller de estrategias de campaña 10 claves para ganar una elección, que ya suma más de 500 participantes en todo Chile. Además, cabe recordar que las primeras primarias legales del país se desarrollarán este domingo 19 de junio. FMOK, la radio que escuchas. Más de 130.000 fans en Facebook. Señales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe. Félix, Sole, Eli. Tus voces, tu música, tu onda. FMOK, me haces tanto bien. Lima Limón Restaurant, todo el arte de la cocina internacional del Perú. ¡Gracias! Félix, Sole, Eli. Todo el arte de la cocina internacional del Perú Lima Limón Restaurant Balmaceda 5310 La Serena Krishna está a 37 kilómetros de su escuela Fabiola tiene que ir a sus controles A Don Daniel lo separa un mar de su trabajo O más bien, lo separaba Porque hoy él está más unido a su trabajo Krishna a su escuela Y Fabiola a su bienestar Ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas Los beneficiados con el subsidio al transporte público Gobierno de Chile ¡Suscríbete al canal! La iniciativa Vías Prioritarias para el Transporte Público de Calle Colón Consiste en la delimitación de una pista exclusiva para la operación de buses y taxis colectivos La cual se encontrará en el lado derecho de la vía Funcionando del lunes a sábado desde las 7 hasta las 21 horas En la pista izquierda Podrá circular tanto el transporte público como el privado y de carga Aunque en estos dos últimos casos Se sugiere también la utilización de calle Almagro como vía alternativa La pista exclusiva para el transporte público está debidamente señalizada en el inicio de cada cuadra Con la siguiente demarcación de color rojo Y también incluye la siguiente placa Es importante destacar que la circulación de vehículos privados por esta pista está prohibida A excepción de los vehículos residentes que necesiten ingresar o salir de sus domicilios O requieran virar a la derecha Adicionalmente, para lograr un óptimo desplazamiento por la calle Está prohibido el estacionamiento y detención en toda la vía Sin embargo, para los buses y colectivos Se implementaron zonas de detención momentánea Para tomar y dejar pasajeros Las cuales están señalizadas con demarcación vertical de color amarillo Para concretar un óptimo uso de las vías prioritarias Es importante que el transporte público y los pasajeros Respeten las zonas de parada habilitadas De esta manera se logrará un flujo vehicular más expedito Favoreciendo así la reducción de los tiempos de traslado Y mejorando también las condiciones de seguridad Próximamente, esta iniciativa se incorporará en las calles Cienfuegos, Pedro Pablo Muñoz, Brasil y Francisco de Aguirre El proyecto de vías prioritarias tiene como finalidad Favorecer el uso del transporte público Y desincentivar el uso del automóvil privado Mitigando de esta manera los efectos de la congestión Y disminuyendo el tiempo de traslado de los usuarios Potenciando de esta forma un cambio en la movilidad urbana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!